Buenos días, son las 7 y media. Es super temprano, no hay más del sueño. Anoche llegamos de como tipo 11 de la noche. Hoy vamos a conocer el parque Magic Kingdom. ¿Dónde vamos hoy? ¿Dónde vamos? A Magic Kingdom. ¡Castillo! Le tenemos una pregunta a Pone Gramaco que le pone crema a la sandía. ¿Dónde sirvió eso, digamos? No sirvo para hacer vlogs a la mañana cuando recién me despierto, pero bueno, hago lo que puedo. Vamos a Magic Kingdom, acá en 15 minutos para tomar el colectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hace muchísimo calor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Estamos todos acá. Es emocionante todo eso. Hicieron otro show con películas de Disney. ¡Es hermoso! Los que puedan venir, vengan. ¡Van a llorar como yo! ¡Fíganse de Magic! ¡Chao Magic! ¡Gracias!